Música Mi nombre es Francisco Gutiérrez, yo soy presidente del barrio Juan de Interés Ya más o menos tengo 20 años de vecinalismo Pasé por todas las comisiones por haber Y me tocó ya el tercer año, señor presidente Nosotros tenemos un barrio de 15.000 habitantes Y gracias a Dios que es un barrio que ya está completamente Sí, la verdad es que completamente está terminado Tenemos todos los servicios, está todo el barrio afaltado Nosotros en el 2005 hicimos un censo en el barrio Que no debo muy buenos resultados porque en ese año había gente de Zucubá Teníamos un 2%, teníamos casi un 40% de jubilados En Guendú teníamos muy poca Entonces un barrio que está ya asentado desde hace años Y digamos, suerte que está, tiene todos los servicios El problema que tenemos actualmente que viene desde hace años Ya es con el tema de la red colectora de la zona sur Que esa red colectora nos beneficia a todos los barrios de la zona sur Nosotros somos los más perjudicados porque nosotros estamos en una palangara Donde viene toda el agua del salitre y se acumula y tenemos la agua de adrenaje Pero no va a bajar Entonces la red colectora para nosotros sería, digamos, el beneficio que realmente le está necesitando el barrio Pero ya subiendo ya la red colectora Ya nosotros, digamos, es un barrio que no tiene muchos problemas Estamos esperando eso Por eso con Marcelo estamos haciendo hincapié En que se termine esa hora Porque ya hace muchos años que se comenzó Y se va cortando Políticamente se está cortando Entonces Mario Danéve termina en la hora Porque es muy poco metro lo que está faltando Así que eso sería todo Este año decidimos trabajar, hacer hincapié en este tema Porque los años anteriores hemos hecho hincapié en lo que fue obras No es que las dejamos de lado a la parte social Pero sí la habíamos postergado Este año, bueno, queremos que sea parte de la realidad Porque acá en el barrio hay mucha necesidad Hay muchos chicos en la calle Hay muchas familias a ver que tienen un solo sostén Que son madres solteras o divorciadas o separadas Que hay chicos que están muchas horas solos Así que bueno, lo más importante creo que es sostener desde la infancia Para que el niño en la adolescencia No transcurra a ciertas cosas que estamos viviendo hoy con los adolescentes Bueno, nosotros participamos en las vecinales Nos hace pensar en que los planteos que exponemos a los vecinos Y la invitación que hacemos en esta clase de voluntariado Que es participar en una vecinal La participación de estas organizaciones Debiera hacer el aporte que Y la creencia que con el trabajo en conjunto Y organizado se puede alcanzar muy buenos objetivos Nosotros hemos logrado algunos aspectos de esos De esos objetivos planteados En el carácter de, por ejemplo En cuestiones menores Pero que hacen al progreso Y al acceso a servicios públicos Como por ejemplo la apertura de calles La denominación de calles Y las mensuras Que nos permitieron después acceder A otro tipo de cuestiones Como la energía El correo postal Cosas mucho más simples O las redes de agua Por lo tanto Creemos en este tipo de organizaciones sociales Invitamos siempre a los vecinos Que participen de este modo solidario Voluntario Y mancomunado Y creemos que La participación en estas organizaciones sociales No hace nada más que hacer una aporte A la construcción ciudadana A esta idea De construir Y involucrarse en la cosa pública Que el público no va a diferenciar De la naturaleza Porque muchas veces Para enfrentar al poder político y económico De cualquier gobierno Necesitas estar unido Necesitas ir en grupos Porque no No hay de otra manera Y bueno Acá me conocen Obvio algunos políticos Por la vieja corta ruta Eso es lo que me quedó a mí Como el antiguillo De mi vida Pero por qué lo hizo Por qué corrompé la ruta Nadie me lo quiso sacar Por los medios de acá De Comodoro ¿Cuál fue el motivo Por el cual yo corté la ruta Acá de Comodoro? Fue porque se murieron Dos criaturas congeladas En el barrio Tila Maris Porque no tenían gas Y nosotros por el corte de ruta Logramos Gracias a Dios En ese momento Por el corte de ruta Logramos Tener en 10 manzanas El gas natural Gracias al corte de ruta Que fueron 4 días De corte de ruta Y que yo me detente Porque yo me detente Es como la leona en la ruta Sí, me compré una denuncia Es verdad Porque es un delito Cortar una ruta Pero también es un delito De parte del Estado De dejar Haber dejado Morir dos criaturas congeladas Ese es el peor delito Es peor que cortar la ruta Porque saben lo que fue para mí Sacarle de los brazos A los niños muertos Congelados a los padres Fue muy lamentable para mí Y eso me incentivó a mí Ir rancho por rancho A la Tila Maris Convocar la gente Ir y cortarle la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!